Mis chivarrillos son los que me animan a hacer vídeos. Empecé con cero y he acabado con 106 seguidores. Y algunos me envidian por perdedores. Primero vino él probando chuches españolas. O los juegos de la WWE. O abriendo sobres de la WWE. Y también vino el especial de mi cumpleaños. O el especial Halloween de un tutorial que hice. Y también vino otro que fue al de enseñar la revista de la WWE. Y por último el que hice fue el haciendo un slime. Y con esto os quiero dar a todos vosotros muchas las gracias. Porque sois los mejores suscriptores. Mis chivarrillos. Yo os quiero y os amo con todo mi corazón. Yo espero que os guste mucho esta canción. Porque es muy muy bonita y es un especial de 106 suscriptores.